Con un esquiz No, por esa... ¡Chichichin! ¡LV! ¡Al estilo de Chile! ¡Chichichin! 10 bosque Dominos, recuperamos el sábado El domingo y el día del trabajador es el lunes Ya va a pasar Karim ¡Genius! ¡Ojalá! Si fuera Karim lo tendría ahí, mira El 20 y la baja El 30 y la baja El 30 y la baja Vamos a partir con 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 4 4 10 10 11 12 Gracias.